Todavía están tus cosas, ¿dónde la dejaste? Tus fotos parecen hablarme Ay, la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva La amistad también a latinoamericano Señores y señores, Lucrezia y Luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!